¡Suscríbete al canal! Yo he quedado, aprendí a hablar. Hasta los tres o cuatro. Eso no es algo tan raro. Y venía a casa a un hombre, ¿verdad? Con un mal clitofón y me grababa. El otro día he soñado con eso. Se me había olvidado totalmente. Hey, ¿te encuentras bien? ¿Cómo estás? No voy a hacerme más pruebas. Estoy enferma. No voy a hacerme más pruebas.